Porfirio Muñoz Ledo se volvió tendencia en redes sociales, a raíz del lamentable fallecimiento, y se pronunciaron muchos políticos y personas importantes de nuestro país a través de redes sociales dándole la despedida a algunas palabras. Este señor que, bueno, si no fuera por él, a lo mejor habría muchas cosas que no se habían logrado en democracia, sobre todo en aquella época cuando empezaba a morir el PRI. A vislumbrarse la democracia en este país. A ver, pues tenemos tuits. Justo ahorita ya habías leído el del presidente, pero bueno, también Mario Delgado, presidente de Morena, dijo esto. Lamento profundamente el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, quien hizo de la política su vida y contribuyó de manera sobresaliente a la democratización de nuestro país. Mis condolencias para sus familiares y seres queridos. Descanse en paz. Después del fallecimiento, Mario Delgado dijo en alguna entrevista que alguna vez se habían disputado la presidencia del partido, pero pues ahora ya... Bueno, sí, fue candidato, claro, en aquella época. Enrique Krause dice, Porfirio Muñoz Ledo tuvo la ambición de ejercer el poder, pero privó en él la sabiduría y el valor de limitar. Y aún enfrentar al poder fue un tribuno, un demócrata y un patriota. Descanse en paz. Porque también muchos decían en redes que sí estuvo como, digamos, de un partido a otro, pero creo que siempre mantuvo los mismos ideales, nada más igual sí cambiaba de nombre, pero siempre peleaba por lo mismo finalmente. Sí, era un demócrata y sobre todo era buenísimo la tribuna. Era un gran polemista, era un gran tribuno y eso sí, eso nadie se lo puede quitar a Porfirio Muñoz Ledo. Lupita Beltrán, es una pena el fallecimiento de don Porfirio Muñoz Ledo. En estos tiempos hacen falta voces críticas al gobierno. Esto yo creo debido a el último confrontamiento que tuvo con el gobierno actual. Pero pues bueno, ahí está, le descanse en paz, lo recordamos. Incluso ayer también se hizo, se compartió mucho un video donde se enoja ahí dentro de la cámara y los manda a chinflar a su madre. Sí, sí. Qué manera de legislar, maravilloso el señor. Era muy bueno. Muy bien, gracias Vicky Marlene.